Hola familia Young Tops, bienvenidos a este nuevo video, si te gusta este contenido suscríbete, dale like y comparte Hola familia Young Tops, bienvenidos a este nuevo video Se casaron parejas de actores de Soy Luna, se trata de los actores Pascuale Dinuxo y Giovanna Reinau Hace ya unos meses, Pascuale le pidió matrimonio a su novia Giovanna, donde él le preparaba una hermosa sorpresa Pues ya los actores se han casado, este par de actores conocidos por haber sido antagonistas en la tercera temporada de Soy Luna Interpretando a Benicio y a Emilia El 27 de agosto, tanto Giovanna como Pascuale habían publicado una foto juntos, que decía que estaban legalmente casados En ese momento la pareja ya se ven casado por el civil, pero la ceremonia fue realizada días después Donde tanto el novio como la novia se veían radiantes y felices A la ceremonia asistieron un grupo de personas limitados, solo familiares y amigos cercanos, ya saben por la pandemia y todo eso Realmente no sé si los chicos de la serie de Soy Luna estuvieron en la ceremonia Pascuale publicó esta foto con el siguiente mensaje Dios es bueno, el sueño de una vida finalmente hecho realidad y contigo se volvió un sueño sobrenatural Esta pareja de Pascuale y Giovanna se conocieron en las grabaciones de Soy Luna Se hicieron mejores amigos hasta que se enamoraron A pesar de la distancia, ya que Pascuale vivía en Italia y ella en México Su relación nunca se vio afectada y siempre ambos planeaban viajes para estar juntos Hoy en día son marido y mujer y les deseamos muchas bendiciones de parte de la familia Yomtops ¡Suscríbete al canal!